Super avispa enviada por correo salva papayas indias lo mejor para combatir un bicho, es con otro bicho. Una avispa fue enviada para salvar los cultivos de papayas de la cochinilla. Una singular forma de acabar con una plaga lograron concretar productores de papayas en el sur de la India. La ayuda fue enviada por correo certificado. En el paquete había una avispa, destinada a salvar la producción agrícola y la economía del sur del país. Todo comenzó con una plaga de Paracoccus marginatus, más conocida como cochinilla de la papaya, que invadió los cultivos en 2010 al llegar desde México a la India. Esta pequeña cochinilla logró arruinar el 80% de la producción, y generando pérdidas de cerca de 200 millones de dólares. Este insecto, la hembra específicamente, estaba recubierta por una especie de capa de cera blanca que la protege mejor de los químicos que otros insectos. Es más, cuanto más se recurre a los químicos, más resistente se vuelve a ellos, según las conclusiones de la Universidad Agrícola del Estado de Tamil Nadu. La cochinilla se alimenta de la savia de los arbustos frutales introduciendo sus estiletes en la hoja, el fruto o el tallo. También inyecta una toxina en las hojas que las deforma y les impide crear clorofila. El resultado es que las hojas y los frutos caen antes de tiempo, arruinando cosechas enteras. Muchos años de estudio de este problema llegaron a buen puerto, ya que se descubrió que la avispa amarilla, de alas transparentes y de nombre científico Acerophagus papaye, podría salvar los cultivos. Fue enviada por correo certificado desde la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos a la Oficina Nacional de Insectos Importantes para la Agricultura, con sede en Bangalore. Una sola avispa puede matar a 50 cochinillas. Al poco de soltar estos insectos en las cosechas, se vieron los resultados. En tres o cuatro meses, el problema disminuyó del 42% al 32%. Según el equipo de entomología de la Oficina Nacional de Insectos Importantes para la Agricultura, para la siguiente cosecha, el número de cochinillas había bajado del umbral peligroso para los cultivos, y en 2013 la producción de papaya se había recuperado hasta el mismo nivel previo a la invasión del insecto mexicano. El experimento ha servido a las autoridades indias para apoyar la lucha contra las plagas con herramientas menos agresivas para la tierra y los cultivos. Y lo importante, los científicos observaron que la cantidad de pesticidas para luchar contra la cochinilla era tan elevada, que aunque los frutos sobrevivieran, se habían convertido en tóxicos para la alimentación.